Así vamos Quero bamba, chilcaio, amarcaio, paico Ya te y va al lompes con lor y lana a moyo Ya te y va al lompes con lor y lana a moyo Ya te y va al lompes con lor y lana a moyo Es una mala seña Chay lai condor muy obtenga, es muy peligroso Zay no chay cabal, lo iñachom se las daña Zay no chay cabal, lo iñachom se las daña El caslea huevasa lepi muy luigamos naipa Pichongulia y tolepi muy luigamos naipa ¡Ju! 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 ¡Eso! 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 ¡Ju! ¡Eso! 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 ¡Eso!